El Ministerio de Ambiente recibió más de 1.200 reclamos el año pasado y eso representa un aumento del 31% con respecto al año anterior. Las denuncias principales son por la venta de animales exóticos, reclamos a vecinos por suciedad o falta de saneamiento que trae ratas o malos olores, advertencias de tala de monte nativo, quejas por ruidos de boliches o vecinos, quema de basura o emisiones de gases tóxicos. Los reclamos están en el sistema de atención de denuncias ambientales y a partir de esas denuncias el Ministerio de Ambiente reenvió casi 500 a las respectivas intendencias en el año 2023 de las que gestionó 59. Montevideo y Canelones son los departamentos con mayor cantidad de reclamos que representan más del 20% del total. Le siguieron Maldonado con el 19%, Rocha con el 10% y Colonia con el 6%. De acuerdo a ese registro, por ejemplo, de Paysandú hay denuncias por ruidos molestos. Una persona reclamó contra una banda de música que ensaya a cualquier hora y en cualquier día de la semana. Ese accionar hace que a los vecinos les vibren los vidrios, según el denunciante, y añadió que, cuando regresan en la madrugada de tocar en algún otro lugar, están a los gritos, lo cual interfiere en el descanso de las familias. Algunos incluyen la dirección del denunciante o el sitio web donde ven la violación a la normativa vigente.